No puedo dejar de imaginarme que te veo en cualquier parte, siempre en el mismo lugar. Como la historia que se repite, tú juegas al escondite y yo te dejo ganar. No me sale ir a buscarte, solo puedo acojonarme con este tiralla floja que no me deja avanzar. Atrápame y no me dejes escapar, y vamos a salir de aquí nadando en un mar de cristal. Atrápame y no me dejes escapar, y vamos a salir de aquí nadando en un mar de cristal. No quiero pensar en esas piernas, ni en tus ajustes de cuentas, cuando nos toque remar. Voy a repartir esta baraja, y a mostrar todas mis cartas, no te rías del azar. No me sale ir a buscarte, solo puedo acojonarme con este tiralla floja que no me deja avanzar. Atrápame y no me dejes escapar, y vamos a salir de aquí nadando en un mar de cristal. Atrápame y no me dejes escapar, y vamos a salir de aquí nadando en un mar de cristal. Atrápame y no me dejes escapar, y vamos a salir de aquí nadando en un mar de cristal. afloja que no me deja avanzar Atrápame y no me dejes escapar Vamos a salir de aquí nadando en un mar de cristal Atrápame y no me dejes escapar Vamos a salir de aquí nadando en un mar de cristal